El Papu Gómez pasó de ser un integrante clave en la selección argentina a quedar afuera y directamente no entrar en las últimas convocatorias. Como si fuera poco, su ausencia fue rápidamente vinculada con una pelea interna en la mesa chica del plantel, integrada por Rodrigo de Pol, Leandro Paredes, Ángel Di María, Giovanni Lochelso, Nicolás Otamendi y Lionel Messi. Pero eso no quedó ahí, porque aparecieron versiones de que el Papu Gómez habría realizado magia negra contra Giovanni Lochelso para poder estar en el Mundial de Qatar. Recordemos que el ex Rosario Central sufrió una lesión y se quedó afuera de la Copa del Mundo a último momento, ingresando por él nada más ni nada menos que Alejandro el Papu Gómez. Entonces, la gran relación que tenía el Papu con el grupo se habría terminado en el medio del Mundial cuando se enteraron de lo sucedido. En las últimas horas, Leandro Paredes estuvo en el reconocido canal de YouTube de Ezequiel, cuando le preguntaron sobre la polémica y quien contestó lo siguiente. El rumor con el Papu Gómez. Yo te quiero preguntar, ¿eso es algo que les llegó, que no les llegó? Bueno, yo pienso que les haya llegado. ¿Si es cierto o si es un rumor? Es un rumor que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. No pasó nada, quedó ahí. Es algo que... No, es algo que salió y no sabemos el por qué, pero... Porque viste, acá en Argentina se habla mucho de eso, ¿eh? Sí, sí, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, sabemos que cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar, entonces tratamos de no escuchar y seguir nuestra... Pero es mentira, quedó ahí. Claro, es algo que salió y no sé por qué, pero bueno, como dije recién... Bueno, mejor. No, sí, pero nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo, disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo, tratamos de no dar bola. El campeón del mundo aseguró que es un rumor de internet y que fue inventado por la prensa. Respondió cuidando las palabras y lógicamente incómodo por tener que responder sobre ese tema. Pero lo cierto es que uno de los aspectos que disparó los rumores de la pelea es la interacción con el Papu Gómez en las redes sociales. Desde el inicio del ciclo, que los jugadores de la escaloneta siempre se mostraron afectuosos en cada posteo de Instagram. Pero hace tiempo que esto dejó de pasar en el perfil del ex Arsenal y San Lorenzo. Y bueno, después de la Copa del Mundo, el Papu nunca volvió a ser convocado y los rumores de una posible pelea seguirán estando. Pero no hay dudas que todavía es una incógnita. Y para vos, ¿qué pasó con Alejandro el Papu Gómez? Te leo en los comentarios. Y si querés seguir informado de la selección argentina, te recomiendo ver este video.